bienvenidos a méxico el marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal amigas y amigos surge información importantísima al respecto de la eliminación de el famoso chino perteneciente a el grupo delictivo del estado de sinaloa esta información señala que pues el hombre efectivamente como ya lo venimos platicando fue detenido en amsterdam después fue enviado a eeuu a cumplir una condena por siete años y después fue puesto en libertad condicional de donde escapó las hipótesis como hemos venido adelantando son que habría regresado a méxico con un chip que permitiría número uno revelar la ubicación exacta de un personaje de apellido zambada y revelar también las rutas por las que la organización delincuencial enviaba sus ilícitos a eeuu cómo es que vinculamos a este personaje con el expresidente de méxico carlos salinas de gutari pues precisamente por esta situación recuerdan el caso de genaro garcía luna hemos dicho y sostenido que el pez más gordo por el que va por el que busca donald trump no es calderón sino el mismísimo carlos salinas de gutari y ahorita lo vamos a sustentar pues encontramos un vídeo en la red en donde quienes habrían dado final a la vida del personaje del chino utilizaban las máscaras de el expresidente carlos salinas de gutari como un mensaje para todos aquellos que intentaran hablar en el vídeo se puede apreciar a quien observa la quien tiene la máscara de carlos salinas de gutari con tapándose la boca se puede observar a otro hombre utilizando la máscara de vicente fox ambos presidentes que beneficiaron a la organización delictiva en sus respectivos sexenios además de en el sexenio de peña nieto pero por qué decimos que trump quiere a carlos salinas de gutari en prisión pues aquí tenemos distintas razones la primera porque sería un golpe tremendo un golpe mediático de gran alcance que desviaría la atención de la opinión pública en los estados unidos en el punto más álgido de la discusión sobre si trump es buen presidente o no la oficina de control de gobierno una agencia independiente pero adscrita a la casa blanca presentó uniforme un informe en donde califica de ilegal el congelamiento de cuentas a ucrania que es el proceso que llevó a un famoso impeachment a donald trump segundo escenario en este sentido parece que la jugada de llamar a la justicia norteamericana a carlos salinas de gutari podría fortalecer la imagen del partido republicano en una discusión que pondría los reflectores en un personaje que despierta la atención y las emociones de los dos lados de la frontera tres otro punto que se debe valorar seriamente es la agenda bilateral del gobierno de lópez obrador detener a salinas sería un gran golpe y un gran favor que le harían al presidente de méxico y cuarta y última tal vez la más importante porque cuando salinas de gutari aún era presidente de méxico maltrató y humilló a donald trump qué tiene que ver todo esto con el chino pues precisamente que el chino ya había hablado ya había compartido información importante a la a la fiscalía de eeuu y esta información estaría llevando más arriba a incluso hasta carlos salinas de gutari por eso se envía este claro mensaje con los enmascarados que particularmente el que llevaba la máscara de salinas pues señala su dedito en la boca que dice callados todos los que tengan información al respecto del expresidente vamos a continuar esta por supuesto no es información que yo me esté inventando como esté sacando de la manga esta información está en distintos medios está en zona de medios globales y está en distintas columnas que señalan particularmente que carlos salinas de gutari es el objetivo principal de la justicia cuando detuvo a al famoso genaro garcía luna y bueno vamos a hablar un poco más de esta relación de carlos salinas de gutari contra donald trump y es que durante la clausura de la 25 edición de la cumbre de méxico en 2015 aseguran que harían un par de preguntas al candidato ha sido un año muy polémico para trump y es que volvió con declaraciones contra inmigrantes ahora el retorno fue el expresidente carlos salinas de gutari quien aseguró que le harían siempre pregunta al precandidato a la presidencia de eeuu donald trump el expresidente participó en un acto de clausura en la 25 edición de la cumbre organizada por la revista británica the economies y aprovechó para mencionar que él es un ciudadano indignado por los comentarios de donald trump y bueno no sólo no sólo lo quiso humillar en esa ocasión sino también en otra cuando fue una reunión con empresarios déjenme platicarles porque salinas estaría tal metido tal metido en en las organizaciones delincuenciales la historia de los vínculos de estas organizaciones con el poder se remontan a finales de la década del 70 cuando el legendario pedro avilés un personaje de que desde los años 40 atendió los primeros puentes a las organizaciones italo estadounidenses para meter organizaciones para meter sustancias ilícitas bueno también su enlace era a félix y a su deceso asumió el liderazgo la organización bautizada como la organización de guadalajara por el gobierno de eeuu antes de convertirse en un líder félix trabajó como policía judicial en distintos lugares con leopoldo sánchez celis entre 65 y 68 su función principal era cuidar a los hijos del mandatario lo que derivó en una buena amistad por lo que formó su imperio en el mundo de las organizaciones delincuenciales el gobernador fue el intermediario de éste con otros mandatarios estatales antonio rocha cordero el entonces procurador general de la república constantemente denunciaba ante el presidente díaz ordaz las relaciones de sánchez celis con félix pero cuando el gobernador terminó su mandato el presidente lo echó del país hasta que carlos ján gonzález lo rescató y lo llevó como colaborador al estado de méxico después este hombre tuvo un como protector al gobernador antonio toledo cuando cayó félix al mando de la policía de gonzález y su compadre hasta entonces uno de sus protectores fue encarcelado en el reclusorio sur por lo que sucedió con el agente kiki me refiero a caro al señor caro según especialistas en el tema desde inicios de los ochentas había un arreglo implícito entre gobiernos locales y estas organizaciones además que se toleraba la producción de cultivos ilegales bueno ya aparece salinas desde 1987 informaciones de inteligencia de la cia eeuu sospechaban que el candidato presidencial del pri carlos salinas de gortari tenía junto a su hermano raúl vínculos con estas organizaciones en particular con la del golfo y su entonces líder juan garcía además de que posiblemente salinas habría ganado la presidencia mediante un mega fraude pero sólo quedó en presunciones que jamás pudieron ser probadas debido a que se ocultó información acción que contó con el apoyo del presidente miguel de la madrid hurtado en 1989 jesús gutiérrez rebollo quien comandaba la zona militar 9 detuvo a armando y fue ascendido a general y se convirtió en el director del instituto nacional para el combate de los ilícitos sin embargo en el sexenio de cedillo fue acusado de estar vinculado con esta organización que había detenido el 97 fue condenado a 31 años de prisión el mismo año irma alicet fue privada de su vida debido a que fue quien balconeó al general en el 94 siendo procurador mario ruiz masius encargó de investigar la privación de la vida de su hermano francisco ex gobernador mario señaló que las altas esferas del gobierno de haber realizado esa el crimen y acusó como actor intelectual a raúl salinas quien fue con condenado a 27 años de prisión raúl salinas hermano del expresidente mario fue acusado por el gobierno federal dirigido por salinas de recibir sobornos y de tener nexos nexos con las organizaciones delincuenciales pues así se han lanzado la bolita unos a otros total que el presidente el expresidente carlos aneas de huertari siempre ha estado metido de acuerdo a esta información con las organizaciones delincuenciales pues estamos llegando ya al final de este vídeo recuerda estimadas amigos y amigos toda toda esta historia que hemos platicado se basa en los artículos que ya te mencionamos y que pues al final de cuentas tú tienes la última palabra recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a méxico el marcha nos vemos hasta la próxima y 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 ¡Gracias!